Más de 5.000 residentes en el condado de Orange han sido afectados por un incendio que se produjo el lunes y que continúa haciendo estragos en 7.500 acres de terreno. Decenas de personas acudieron a la escuela secundaria en Modena después de que sus viviendas se vieran afectadas. Estamos aquí en el Modena High School, en Orange, en el gimnasio, donde tenemos un refugio para las personas que han sido evacuadas del fuego que está en las montañas de Anaheim. Las personas siguen siendo evacuadas y hemos tenido nuevas personas llegando aquí al refugio. Les estamos dando comida, hay consejeros aquí que están hablando con ellos y estamos disponibles para ayudarles esta noche y también la próxima noche. Yo vivo en la área de Canyon Hills, una residencia arriba del cerro, en la ciudad de Orange. Recién regresamos de ahí, pero el parque que está al lado de nosotros, Peter's Canyon, está completamente destruido. Pero yo vivo a la calle que sigue y gracias a Dios que la área, los bomberos y todos los que están ahí hicieron un trabajo tremendo que el fuego no llegara a nuestras casas. Regresamos hoy día esperando poder regresar a las casas, pero lo dijeron una segunda noticia, que todos teníamos que salir otra vez porque está llegando el viento y posiblemente que puede empezar el incendio otra vez. Neo risemal de Unidad y el que consiguió estén elegidos por azul ¡Gracias por ver el tiempo! ¡We同じ!